Música Tico, gracias por acompañarnos aquí en On In The Street Estamos desde precisamente este lugar donde muchos han venido a competir estas carreras de auto Antes que todo, quiero darte las gracias a ti por darme esta entrevista Y mi experiencia es un poquito amplia porque imagina desde el año 62 Yo llegué aquí a Estados Unidos, estoy en lo que es motor sport, en lo que es carrera de auto Cuéntanos un poco cómo surgió en ti ese deseo de decir, bueno, voy a pilotear este tipo de autos y estar en estas carreras Bueno, eso viene yo creo que desde pequeño, ¿te entiendes? Porque yo iba a las carreras con mi padre a ver las carreras de Pinal de Río de La Habana, el gran premio de La Habana, de Cuba Y eso viene por dentro, yo creo que eso nace uno con ese gen Y después aquí, esto que tú viste, que estamos haciendo aquí, es porque yo al dejar el profesionalismo Vi que se cayó bastante lo que era el chofer y el poder latino, que es muy grande Y entonces vi que faltaban talentos Entonces hicimos esta asociación precisamente para volver a meter el talento latino Y déjame decirte, volvimos para arriba, está Venezuela adelante en todos los puntos Tenemos Colombia, tenemos Brasil Vaya, estamos dando la oportunidad al talento latino, que es bien poderoso Llegaste a los Estados Unidos y comenzaste a correr también en estos tipos de circuitos de auto, de estas carreras Correcto, empecé por el Sport Club of America, que es muy conocido en todos los Estados Unidos Después me hice profesional con ellos Después me subí a IMSA, que es International More Sport Association, que es muy conocida mundialmente también Y ahí corrí todo lo que era profesional Corrí Gran Turismo, que tuve el honor de ser campeón en esa categoría en el año 83, 82 Y corrí prototipo, 935 Porsche Vaya, en mi conocimiento en autonismo es un poquito amplio Tico, cuéntanos una experiencia peligrosa que hayas tenido en este tipo de carreras Fue envuelto en uno en Daytona, pero no fue grave, pero fue feo porque fue inclusive lloviendo Y se me fue el carro de control y tuve correr, ¿sabes? Contra la valla de... que te aguantas, ahí, ¡pam! de marcha atrás y hasta ahí llegué, no pude seguir corriendo ¿Cuál es la velocidad que más ha podido tener en un circuito de esto? En Daytona, cuando yo, en una de las 24 horas, en uno de los días de prueba Tuvimos con un 935, que es 236 millas por hora ¿200? Porque no existía lo que hoy le dicen el bus stop, que es una curva antes de llegar al banco Banco es el perante de 31 grados que tiene Daytona Y ahí entrábamos, vaya, como se dice aquí, flarao Y era un 236 millas, nos cogieron Inclusive la policía de... ¿sabes? los state troopers Ajustaban sus radales ahí ¿Hoy por hoy siguen manejando, siguen corriendo en las carreras de auto? Bueno, estoy dirigiendo FARA, soy el fundador y presidente de esta asociación Y cada rato lo que hago es mi pruebita ahí con los carros Hoy mismo probé un panera híbrido Todo el turbo ahí Pero más nada, ahí no pasó ¿Crees tú que yo, como reportero, como periodista, pueda algún día correr el camino? Porque no, si fíjate que nosotros tenemos inclusive la academia Que te enseñamos a ti o cualquier persona con su auto de calle Le ponemos instructores y te enseñamos la línea correcta y rápida Que existe tanto en la carrera como afuera Y te enseñamos a manejar, ¿sabes? defensivamente, no ofensivamente Y ayuda mucho, déjame decirte, aunque no corra Ayuda mucho poder una clase de alta velocidad Las personas que van a estar viendo, los jóvenes que van a estar viendo esta entrevista ¿Dónde se pueden contactar con ustedes? Es farausa.com Ahí se informa de todas las reglas Y todas las cosas que tenemos nosotros aquí Y después, con mucho gusto, le invitamos a que vengan Nosotros le damos tickets de cortesía O sea, busca el ticket de cortesía que lo tenemos en la página O lo tienen muchos amigos de nosotros, o los clientes Y con el ticket, tú puedes entrar aquí Y disfruta un evento formidable Tico, muchísimas gracias por acompañarnos aquí Gracias a ti Alejandro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Cuéntanos un poco qué es lo que ha sucedido en el día de hoy acá Claro que sí, Dariel, mil gracias por la invitación Y bueno, por tu espacio El día de hoy, estamos acá en la organización de Farah Ocae, en lo que es el autódromo de Honster Viendo una vez más carreras acá ¿Verdad? En el cual estuviste participando toda la semana Haciendo el llamado a la gente que venga Esto es bien familiar ¿Ok? Para que vengan a ver los carros automovilísticos Que están participando acá Son todos latinos ¿Ok? Brasileros, colombianos De todas partes Venezolanos, cubanos Que están acá, que tienen carros Y que son fanáticos Y otros profesionales de la carrera ¿Qué es Farah? Farah es una organización que ayuda a todos estos Pilotos automovilísticos Vienen de todas partes del mundo Especialmente de Latinoamérica Que quieren iniciarse ¿Ok? En el mundo de las carreras Y bueno Solamente iniciarse También tener larga vida acá en Farah Y entrar en otras organizaciones Entonces este es como que El punto a llegar Y el punto de partida Para todas estas personas Bueno mis amigos Como pudieron ver Algo extraordinario Yo voy a dar una vuelta Después les cuento ¿Cómo es esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!